Bueno, regresamos, son las siete con veintisiete minutos, gracias por continuar con nosotros a través de los noticieristas, estamos transmitiendo en vivo en todo Sinaloa. Queremos invitarle, estamos ya próximos al Congreso Nacional de la Papa. Atención con esto, que conocemos aquí en Sinaloa muy bien como Compapa, la edición dos mil veinticuatro. Nos acompaña esta mañana en nuestro estudio en Los Mochis el ingeniero Gildardo González Saldívar. Él es el presidente nacional de la Compapa, justamente. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Luis Alberto, buenos días, con el gusto saludarte y agradecerte además el espacio que nos brindas para poder transmitir lo que viene próximamente en este noviembre veinticuatro, del veintiuno al veintitrés, el Congreso Nacional de Productores de Papa. Y saludando, aprovecho para saludar a tu público que tan amablemente nos está escuchando ahorita. Al contrario, estaba viendo su página, ya faltan treinta y ocho días. Afirmativo. Y contando. Y se va rápido el tiempo. Se va muy rápido. Es denominado el punto de encuentro más importante de la papa. Y este año, pues entonces, están convocando igualmente a productores de todo el país, ingeniero. Sí, aquí hay un tema muy interesante, puesto que la zona elegida o el lugar del sede del evento siempre es en votación de las diferentes zonas productoras, de los diferentes consejos y asociaciones. Por lo tanto, ha sido por quinta vez consecutiva los mochis, seña de que tenemos mucho que ofrecer. No nomás el tema del cultivo, que se producen las papas de buena calidad aquí en la región para todos los objetivos, industria, semilla, mercado fresco. Pero sobre todo, también hay otras actividades como la parte social y turística que tenemos, como los alimentos que ofrece la región. Pues obviamente, todos los productores del país prefieren venir hacia acá, gracias a esa oportunidad que también nos dan ellos. ¿Cuál es el objetivo de este congreso? Bueno, reunir a todos los productores nacionales que están involucrados en el tema de la papa, no solamente la empresa, sino los técnicos, como los responsables de la operación y de la producción del cultivo de lo que es la papa. Pero también la importancia de traer toda la tecnología, los mejores proveedores o tecnologías que tenemos a nivel internacional, no nomás a nivel nacional, puesto que aquí tendremos presentes varias empresas que traen de lo más avanzado para la producción en el tema sustentable, en la producción de papa. Puesto que ser eficientes en el uso del agua, ser eficientes en el uso de agroquímicos, esa es la parte que nos está proyectando y nos está preocupando por el tema, de lo cual hemos denominado o hemos respaldado este congreso como la parte sustentable en el cultivo de papa. Mantener producción, ser sustentables y dentro de lo que cabe bajar costos, ¿no? También. Siempre con una visión de crecimiento en la productividad, pero también preocupados por el medio ambiente y preocupados por nuestra sociedad, nuestros trabajadores, pero sobre todo preocupados por producir alimentos de buena calidad para nuestros consumidores. ¿La papa mexicana es de alta calidad comparado con otros países? Estamos considerados de muy buena calidad, puesto que las papas que se producen aquí han sido elaboradas o producidas, más bien con toda la tecnología que pueda competir en cualquier país del mundo. Sé que los agricultores lo saben muy bien, pero quizá no todos los sinaloenses. Esta región del norte de Sinaloa, pues específicamente es la que produce papa, ¿no? A diferencia de otros valles como el Valle de Culiacán, que no se siembra este cultivo, ¿no? En particular. Sí, desde luego que tiene que ver con tema climático, tiene que ver con área de oportunidad en la cuestión del clima. Y eso es lo que a través de la historia, el norte de Sinaloa ha producido papas de calidad y puesto que a través de ello siempre se ha reconocido la papa mochis. A raíz de eso, pues registramos esa marca, ya que aunque la papa sea de Sonora o sea de otras partes en los mismos meses de producción, siempre denominan en los mercados de abastos el papa mochis. Determinando que es una papa de calidad, siempre la proyección de ellos es tratar de vender con imagen o con proyección y siempre denominan papa mochis donde hay papas de calidad. Y lo cual eso nos ha funcionado y nos ha servido a nosotros como productores, pues saberlo proyectar y saberlo utilizar para tener una mejor esencia de nuestro producto. Que están ustedes pues con empresas nacionales, ¿no? Como proveedores justamente. Exactamente, así es Luis Alberto. Volviendo a la compapa, ¿cuántos expositores? ¿Dónde se va a realizar? ¿Hay algo especial este año? Bueno, mira, tenemos alrededor de 70 expositores. Se lleva a cabo en el CUM, el Centro de Usos Múltiples que todos conocemos, aquí en la ciudad de Los Mochis. Es un área de más de 3 mil metros cuadrados que se van a tener de exhibición, de exposición. Y desde luego hay alrededor de 85 empresas participando. Que es lo que tenemos aquí durante 3 días, lo que es jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes viene siendo la inauguración, el registro, las conferencias. El día viernes igual continuamos con conferencias. Y el día sábado será la demostración de maquinaria donde participan eventos como demostración de drones que son para utilizar y localizar enfermedades o identificar enfermedades con una transmisión satelital y además aplicaciones para ser más precisos y más eficientes en el uso de los agroquímicos como mencionábamos. Pero además tecnologías que traemos en sistemas de riego y en maquinaria de siembra de precisión como igual en cosechas de calidad para la papa. Este año tendremos una buena participación, hay buen entusiasmo en lo que viene siendo la parte social que son eventos sociales durante la noche, después de la sesión de conferencias durante el día viene la convivencia social donde empresas son los que patrocinan y son los que nos apoyan para darle un entorno de convivencia y sobre todo de relación donde productores junto con las empresas que participan puedan tener una mejor alianza, una mejor comunicación ahí. ¿Cuántos participantes esperan para este evento? Bueno, siempre andamos tratando de superar los 2.500 que participaron en la edición anterior que fue en el 2022 siempre con una proyección que quisiéramos esto siguiera creciendo, ¿verdad? Por lo tanto, en esta ocasión utilizamos una plataforma que nos está ayudando para ser más eficientes en la venta de los carnets que viene siendo un boleto móvil y es lo que podemos agilizar y hacer mucho más práctico la adquisición de estos boletos o carnets. Muy bien. Directamente en la página también se pueden dirigir, ¿verdad? Sí, en la página de Compapo o directamente en la página de Boleto Móvil. Boleto Móvil. Muy bien. Y si hay todavía alguna empresa que esté interesada en participar, ¿todavía puede comunicarse con ustedes? Todavía hay espacio para comunicarse, sí. Siempre estamos abiertos para poder ubicar y tener una mejor participación de empresas y patrocinadores. Desde luego que sí hay oportunidad. Muy bien. Y hay un área de centros de negocios, ¿no? Adicional. Tendremos dos business launch donde estarán participando empresas que ya han estado reservando sus espacios. Muy importante porque ellos invitan a productores, a técnicos, donde hacen una labor más exclusiva, donde puedan cerrar mejores operaciones o poder proyectar mejor lo que ellos quieran transmitir, sea un producto o un equipo. Se espera también por la presencia de autoridades y representantes de organizaciones relacionadas con el campo. Desde luego, las autoridades que estamos invitando a nuestro secretario de agricultura, doctor Julio Verdegué, al director en jefe de Senacica, al ingeniero Javier Calderón, nos dijeron, nos manifestaron el interés de participar, no lo han confirmado por la agenda, ya ven que apenas van entrando ellos este primero de octubre y traen una agenda un poco complicada, pero sí ha manifestado hasta la fecha que están muy interesados en estar presentes. Por lo tanto, y quiero aprovechar, aparte de hablando de autoridades, quiero aprovechar a nuestro secretario de Economía aquí, Naomi, Héctor Ibarra, por el apoyo y desde luego nuestro presidente municipal, Gerardo Vargas Landeros, el rotundo apoyo que nos ha brindado para que esto sea un éxito como evento nacional que se va a llevar. Y que se ratifica los mochis, ¿no? Justamente como como sede. Exacto, es que se ratifica los mochis, puesto que ha sido una sede importante para todos los que nos visitan a nivel nacional. El interés está, el entusiasmo está y pues la parte atractiva, mochis como como ciudad y como región turística es atractivo. La papa mochis. Pues muchas gracias, Gerardo. Estamos muy pendientes y ahí estaremos de nueva cuenta como lo estuvimos hace hace ya va a ser dos años. Entonces, que estuvimos por ahí en este gran evento. Es un evento muy organizado. Para que se dé usted una idea, están en lo que es parte del estacionamiento del CUM, del Centro de Usos Múltiples, colocados todos los stands. Es un área pues totalmente pavimentada. Y al interior del CUM, pues se llevan a cabo los eventos y conferencias. Entonces, totalmente refrigerado. Por cierto, aunque esperamos que para noviembre nos quede un poquito el clima, ¿no? También. Bien. Esperemos que tengamos mejores climas que lo que ha estado sucediendo en octubre, todavía con 37, 39 de temperatura. Pero aprovecho, Luis Alberto, para agradecerte el espacio y agradecerle a Vibra Radio por esta oportunidad de poder transmitir y poder llegar a toda la audiencia, pero sobre todo a todo aquel productor interesado, técnicos. No tiene que ser exclusivamente de una empresa de productora de papa. Puede ser un técnico que quiera participar, aprender y ver tecnologías y ver conferencias, escuchar temas de más actualidad. Es un espacio para poder estar presentes y convivir. Bienvenidos a acceder a la página www.congresonacionaldepapa.com.mx Congresonacionaldepapa.com.mx Ahí viene toda esta información y también viene un apartado ahí en el menú que dice boletos y ahí los manda directamente a boletomóvil.com que pues es muy fácil localmente comprarlo, pero también para quienes van a venir de otros estados de la República Mexicana. Pues muchas gracias, ingeniero, y por ahí nos estaremos platicando y viendo en los próximos días también. Muchas gracias, Luis Alberto, y buen día. Gracias. Es el ingeniero Gildardo González Saldívar, es el presidente nacional del Congreso Nacional de Papa. Repito, la página es congresonacionaldepapa.com.mx Vamos a un corte, regresamos.